Sí, chica. Vamos con Gua Gua, así que esta se la vacilan, ¿eh? Que tú con solo un story, voy a romper el party con tú a mi nena, llegamos justo pa' la hora de la cena, todos pisados corriendo por la pena, vamos a partir la escena, todas están ready para mover el, ey, vienen diecinco y lo rechazo de a uno, de todas esas fecas no me queda ninguno, tu company. Estamos listos pa' romper la discoteca, manos arriba las que fuman pa' que aprendan, reallí que se quede en lo falso, en la puerta, esta noche va a safarnos, bien perra, esta noche en la tele, lucha por favor.